¡Mmm! 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 ¡No lo pido, pastor! ¿Sabiendo? Si tienes un invitado, me dispongo a ser feliz. Y usted, pastor Carlos González. ¿Uni le dije, pastor Carlos, pastor Carlos? ¿Quién talía a recibir al apóstol, mi amigo? Consuelvanos. Porque de verdad ya como cien veces que no. Y él no es mi padre espiritual, es mi amigo. Pero para que su juicio se le saque en libertad financiera, hay que perder. ¡Qué juicio! Pero por favor, tenemos que enseñarle a gente que también es igual que nosotros. Todo el mundo puede hacer ustedes. Cuando guste, pastor. No se dice temor, no se lo dice. ¡Gloria! 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 No estoy criticando nada. Te estoy diciendo lo que a mí me pasa. Parte de mi testimonio y te quiero decir lo siguiente. ¿Qué? Que después de Satanás, seguir. Hoy me quieren estafar. Hoy me quieren mentir. Hoy me quieren alzatar la vuelta. Hoy me quieren hacerte todo. Hoy me quiero decirle, ¿y dónde está Jesucristo en tu corazón? ¿Le compreende? ¿Pastor? ¿Piedad? ¿Pero? ¿Estamos hablando mundanamente a veces? ¿Estamos criticando que hagamos lo que no debemos que agarra los mayores? estamos haciendo cosas que no me aline a una mayor maldición espiritual en Cristo Jesús no no pensé que es que no existe eso en la palabra no existe si te brano está caído no le pongas el pie encima saca el pie ayúdanos a mí ayúdanos a mí yo me dicto a Dios y a ustedes pastores es lo que ustedes necesiten necesiten espiritualmente el ejemplo que siempre lo dice así porque después el saldo dice levantar la acera a ver, quédanos sube a ver, vamos a ver si levantan el techo te dije que tú y yo tenemos un tono completo y si tú todavía no lo has encontrado y quieres aprenderlo únete y vas a entrar para terminarlo así todos los meses y creo que juntos los vamos a encontrar estamos hablando no, esto esto no es café ni té esto es avena esto sí es más pesado esto no es té ni café esto es avena porque lo que cuesta se cuida lo que cuesta se cuida yo me estoy cuidando y decir a una bandera aquí en Pan pero te voy a necesitar lo que Dios me dijo que te diga lo digo lo digo lo digo yo también empecé a este sistema por no dar por no dar estuve en una reunión en el choco con unos pastores y todos los clínicos muy bonitos me decían ¿qué? ¿qué? yo decía uuuh padre ahora te vi cosas a la mejor conmigo porque yo hablaba de miles de este señor pero no es los precios porque yo sé quién son pero físicamente es el más bajo que Dios se puede a vivir en realidad en realidad no queremos vivir una realidad si tú no tienes para invertir dile Jesús no quiero ser aparentoso no tengo tanto gloria a Dios gloria si tú no tienes que invertir un caso de agua esa es tu bendición pero no vengas de cuando vienen de otros lugares de Perú le puedes decir usted va a del hotel y tal usted va a del hotel y tal y después de ese mar te cortaron la luz y el agua yo he sido confrontado así me decía mi hijo que escúcheme y viene mi doctor y le dice lo siento aquí me deseo pasarle y me 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 si entendí el derecho a ti y a mí dije y el otro primero me dijo una característica de una persona espiritual que yo conozca es cuando Dios te repasó de alguien y te bendice si tú eres gloria 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 solamente le pido de todo corazón hoy solo fueron unas diez semanas ¿quién le puede predicar hermano si todo está predicado? ¿quién le pido reino? un día un día un día un día me quedó a la sala me encontré en centro de vida y me dice que que te ha atrevido pues aquí está escrito solo de que que a la sala yo busco reino que buscas yo busco reino y si no tengo que hacerme lo mismo te mucho feliz es decir que no te lo mismo Aleluya Lo siento Aquí estoy Porque muchas veces Te dejo venir A que te digo que clave En la capacidad financiera Pero lo que menos quieres venir Es hacer enseñarte Te atreves a ver Unirlo conmigo Traigamos a un siervo De San José Si de él sepa Que lo que nosotros si sepamos Para que traiga una palabra aquí Y le pegamos Y después por consecuencia Vas a ver lo que va a pasar Pero si no se pusieron de acuerdo De lo dejo la sombra De Dios No hay que negarlo Ya Se le metió el pecado A la vida no era el pastor José Luis Soto Como tiene el ciencio Y el pastor de Mono Las cosas, las cosas, las cosas Un día Estoy con usted ¿A quién? ¿A vos, a mí, a mí, a mí? ¿A mí, a mí, a mí? ¿A mí, a mí, a mí? ¿Qué dice primero de cuánto muere? ¿Qué al que aborrece a su hermano Todavía le habla? ¿Qué habla? Clarito me doy cuenta yo En el nombre de Jesús Quien habla vestido El pastor de Mono Y el que sepa aquí Fue mi primer pastor de Costa Rica Y lo vestido Fue el apóstol Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo ¿Sabe? ¿Sabe quién es mi segundo pastor? El apóstol William Balaga ¡No! Pero te le digo Apóstol que lo viste y voy a la baña quien te diga que hablo más de ti aplica la luz de la palabra que estos no son cachos ni basuras son Dios y escucha lo que me porque hay que ser a la ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo estás, pastor? ¿Te voy a preparar lo que te digo? Porque muchos somos tan cargados que el que debe tiene vergüenza por darle al otro. Porque somos Dios. Somos la gente de la vida de la fe. Si yo necesito plata, ¿qué tengo que sembrar? ¿Qué? Como dice, una Coca-Cola en el nombre de Dios. ¡Ganarla nunca hace eso! ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla nunca hace eso! Lo siento, pastor. ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla! 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 ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla! 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 ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla nunca hace eso! ¡Ganla! 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 los hermanos, los hermanos, los hermanos, los señores, los hermanos, quieren el técnico yo, el técnico de mi, por eso encima, la canta, alguien es músico, sabe, hay una música que me habla mucho, y ya está ahí,